La baja de ingresos... El anuncio tiene que ver con el transporte público, lo escuchamos. Hoy a la mañana, de 7 a 10 de la mañana, fue del 49%. 49% ingresaron menos camiones que lo habían hecho el domingo anterior. Ejemplos, por ejemplo, Autopista del Oeste. El lunes 27 de enero habían ingresado 1.296 camiones. En el día de hoy ingresaron 791, es decir, una baja ahí del 40%. En Panamericana habían ingresado el lunes anterior 1.464 contra 757 que lo hicieron en el día de hoy. Y en Riccheri 969, que lo habían hecho el lunes 27 del 1 del 2014, y 379 que lo hicieron en el día de hoy. No se registró ningún siniestro, que era el objetivo de la medida, de 7 a 10 de la mañana, en ninguno de los ingresos a la capital federal, se registró ningún siniestro. Y aparte, teniendo en cuenta que fue una mañana lluvioso, donde comúnmente ocurren más siniestro que de costumbre. Así que nosotros queremos agradecer a los transportistas que han entendido cuál es el sentido de la medida, que es facilitar el acceso en horas pico a los automóviles particulares, pero también a ellos, para que lo puedan hacer el resto de las 21 horas restantes que tienen durante el día para ingresar a la capital. Y pedirles que por la tarde, ustedes saben que a la tarde, de 5 de la tarde a 20 horas, de 17 a 20 horas, también el objetivo del gobierno es que no salgan camiones de gran porte en esa hora. Así que le pedimos la misma colaboración que hemos tenido por la mañana de hoy. Y bueno, y aprovechar a decirles que con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se conocieron los datos del mes de enero, en las rutas de la costa hemos bajado un 53% la cantidad de víctimas fatales, comparado este enero con enero del año anterior, y se ha registrado una baja del 20% de cantidad de víctimas fatales en el total de rutas argentinas. Si quieren hacerme alguna pregunta en particular. Ministro, buen día. Mariana Contartesi, 360 TV. Si bien usted señala un 49% en la baja de ingresos de camiones, desde el sector de FADEAC, la Federación de Empresas Transportistas de Cargas, reclamaban de que en su momento la medida había sido en consulta y que se iban a trasladar los precios del excedente por el peaje a las mercaderías que transportaban. ¿Qué tienen para comentar al respecto? Sí, en primer lugar, no fue en consulta, lo hemos consultado. Después que no hagamos lo que más le conviene a un sector, es otra cosa. Nosotros tenemos que pensar en el conjunto de los argentinos, y no en este caso puntualmente en una Cámara que supuestamente le afectaría este tipo de medidas, porque nosotros tenemos que pensar en los miles y miles de autos que ingresan y salen de la capital, usted sabe que son aproximadamente 700.000, por encima de cualquier otro interés, teniendo en cuenta sobre todo que el ingreso de camiones, son en total unos 27.600 camiones que ingresan y salen de la capital, de las cuales lo hacen en forma constante. No así los vehículos que lo hacen en hora pico en el ingreso de 7 a 10 y en la salida de 17 a 20. Así que, por suerte, la medida no ha resultado ser lo que se anunciaba a través de esta Cámara, porque, vuelvo a repetir, le ha bajado hoy un 49% y nosotros creemos que a medida que vaya transcurriendo los días va a tener mayor efecto la medida. Sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de un aumento de la tarifa, sino se trata de una medida que desestimule el ingreso y la salida a la hora pico. Si tenemos que volver a aumentar el monto de 185 a más, lo vamos a hacer. Ministro, Diego Colávera Ardino, de Radio El Mundo. Le quería hacer una consulta. ¿El gobierno está estudiando aumentar las tarifas, el boleto de tren? No, hoy no está en estudio ningún tipo de aumento. Por supuesto, sí estamos ansiosos porque empieza a ingresar el nuevo material rodante del Sarmiento, que está embarcado, o sea, su primera formación, y calculamos que debería estar ingresando en esta primera quincena de febrero. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Gómez de Radio El Plata. Justamente con el nuevo material rodante y el tema del trenes, ¿el tema económico, la devaluación puede tener alguna influencia en las negociaciones con el sector, con los otros países, con China? No, no, ningún tipo de inconveniente. Nosotros, como ustedes saben, hemos comprado las 25 formaciones de 9 coches del Sarmiento, hemos comprado las 30 formaciones de 6 coches para el Mitre, los 300 coches para el Roca, las 27 triplas de 3 coches cada uno para el Belgrano Sur, hemos comprado el ferrocarril General San Martín, que ya ingresó a los 160 coches y larga distancia 220 coches, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Si tienen más preguntas, gracias.